Ay amor, estoy embarazada Trata la seriedad mamá, trata la seriedad como tú vas a salirme con esta vaina Estás viendo que la yuca, la papa, estás en esta cara Esto está al pura de la vida Brenda Hola, ¿qué tal mi gente? Yo veo hoy, me van a acompañar a hacerle una broma a José Aquí tengo unas pruebas de embarazo Una encografía, una amiga y son mellizos Vamos a hacerle la broma de que estoy embarazada por tercera vez Y esta vez son mellos Acompáñenme a ver su reacción Aquí tengo una prueba de embarazo nueva Y una que una amiga mía me prestó Bueno, me regaló Entonces vamos a abrirla para que José crea que todo es verdad Vamos a ver Miren, acá está La nueva, esta la vamos a botar Vamos a guardarla por acá Y esta es la que nos vamos a mostrar Entonces vamos a ver su reacción ¡Acompáñenme! ¿Por qué? Que vamos a jugar Amor, tengo una noticia ¿Qué pasó? Ay, pero es que es muy emocionante Me han ganado hasta de llorar ¿Por qué no estás grabando? ¿Qué pasó? Ay, porque tengo que grabar tu reacción ¿Por qué? Ajá Porque es que es una noticia muy bonita Bonita Sí ¿Qué es esto que es? Míralo ¿Qué es esto? Míralo, lee Una ecografía Ajá ¿Y esto quién es? ¿De quién más? Mío La serie de hambre No está aquí debajo Y yo le voy a mamar a algo así No es más madera de gallo Es verdad Dos fetos únicos vivos ¿Te parece? Ay, mira acá ¿Qué pasó aquí? Ay, amor Estoy embarazada Ay, no te alegra la noticia ¿Cómo tú vienes a decirme eso ahora, Brenda? Ay, José Tú también de la situación Que tiene uno con estos dos pelitos Tu vienes a salir con dos pelados Máinita y ni quemelos Ajá Ajá Son mello Es un sueño Imagínate Son dos Si te ponen como hacerme caso Que te cortaras la actriz Ay, yo me la corté y otra vez salí No, eso está la seriedad, mamá Está la seriedad Como tú vas a salirme muerta Ahí me está diciendo que la isla La yuca, la papa, tú tienes esta cara Ajá ¿En qué quieres saber? Usa lo que he mantenido bocas, mamá ¿Cómo vienes a decirme como eso? Ajá 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 Esta, Brenda, ¿cómo no vas a decirme esto? Esto a estas alturas de la vida, Brenda Pero mira De inbello O sea, no puedo ser uno solo, sino bello Ajá, mira Para que haga que no me tire Oye, era pequeño Un cono, ¿ah? Para parecer La familia tuya Que esta raza que con curique ¿Eh? Oye Pensé que te ibas a alegrar Eso es una bendición ¿Cómo me alegrasme, Brenda? Si no podemos con dos, ahora el mate con dos más Ajá Una familia de seis Cuatro hijos y papá y mamá ¿Qué tanto? La, Brenda, tú vas a salirme con esa, Brenda Ay, mira Mi abuelo tuvo 18 hijos ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Yo no sé Vamos, para que te mochen esa tripa enseguida ¿Qué me mochen esa tripa enseguida? Vamos, vamos ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto tiempo tienes? Ya tengo dos meses Eso no se puede ya, vale La, no se puede hacer nada, vale La, Brenda, que profunda Esta Brenda, ¿qué es? Vale, ¿cómo tú vas a salir con esa vaina? Ajá, José Mi abuela tuvo cinco hijos Y mi bisabuelo Fueron dos hermanos Mi abuelo fueron ocho hermanos ¿Qué tanto yo tenés cuatro? Mira tú, esa vaina Va a hacer los pasos de la abuela Oye, mi bisabuelo fueron 18 Y tú ahora te estás quejando por cuatro Bueno, no sé cómo vamos a hacer Esa vaina está bien cara, va Tú esa vaina con la inflación Entonces, nada Si queremos, va a terminar Ajá, donde come uno Comen dos, tres, cuatro Lo que sea Yo no quiero saber Usted es que como mi camino bien lejos, va Oye No sé, la pida más Maestra, que no hay Un grosor más no está bien Y yo pensé que te ibas a alegrar Oye, tú no querías tener una familia grande Esta es una familia grande Bueno, ya hay dos pelados Ahora, dos más Imagínate Bueno, ya ¿Dónde vamos a terminar ahora? Uy, qué alegre ¿Eh? Pensé que te ibas a emocionar Así como en las películas Uy, sí, te tengo una mujer que es un conejo Oye, eso es mentira Oye Oye, eso es mentira Esto es una broma ¿En serio? Sí Esto me lo prestaron Bueno, está yendo Oye, ni siquiera leíste el nombre Y no dice ni siquiera mi nombre Yo estaba que decirme tirado de aquí Mira Una broma ¿En serio? ¿Eh? Ajá ¿La bura o por Dios? No, me juro No, me juro No, me juro Es que es un huevo Es que es un huevo pesado el ¿De todo se hace? ¿Me estás viendo a tú? ¡Qué broma! ¡No, va! Él no va a rendir Hasta la serie Vamos, vamos